hoy la patria viene a verte y ha traído en su maleta esa nostalgia completa que tú no quieres perderte la patria viene a quererte a decirte que te espera y a pesar de la frontera allá te están esperando pues dentro de ti flotando siempre está nuestra bandera por si acaso se te olvida de que eres dominicano trajo una silla de guano por manos nuestra tejida también te trajo comida cocinada en el burén un poquito de chen chen goceo y dulce de paya trajo arena de tu playa y un traguito de clareño también naranja higüeyana y galletitas de ocoa frutas de jarabacoa caña desde la romana y esa bebida ceibana que tú le dices mami y las piñas de cotuy el plátano baronero y el litoral limonero que siembran en jimani de los pueblos del cibao te mandan a preguntar que cómo puedes estar tan lejos de tubonao sin arroz y sin cacao sin beber nuestro café que cómo aquietas el pie al escuchar la tambora con un merengue de ahora o con un viejo balcié que si tú juegas tablero o dominó en una esquina que si bailas mangulina y cuando llega febrero te vuelve más bullanguero y te llena de emoción recordando el malecón y te dan ganas de irte para de nuevo vestirte de buloya o de lechón cada pueblito es testigo que te sientes extranjero que tu corazón viajero lleva la patria consigo que puede otro lar amigo ayudarte a renacer darte la mano al caer ser tu mejor anfitrión pero siempre habrá razón para que quieras volver la patria que vino a verte también trajo en su maleta una promesa secreta para que tú sea más fuerte la del paria no es tu suerte aunque te miren rodando y si te encuentran llorando decidete hacer feliz y regresa a tu país y allá te están esperando hoy la patria viene a verte pero te quedate ahora que siempre se encuentra en el marco appreciante en el marco si te encuentran todo elantal en el marco está en el marco que te va a decir no es el marco que querías ser tu mejor anfitrión pero solo que se encuentran el marco de ella o de los marcas en las horas que reconexen las casas de marcas en las casas de marcas en la prensa de marcas en las casas de marcas y en las casas de marcas en las casas que te encuentran Gracias por ver el video.